Entérate de las novedades del iPhone 14 en menos de un minuto. El nuevo terminal de Apple viene con varias mejoras. Se espera que el iPhone 14 tenga un chip A16, que mejoraría el chip A15 de los iPhone 13, de acuerdo con el patrón anterior de Apple. Todos los modelos de iPhone 14 podrían incluir la pantalla ProMotion de Apple, que actualmente solo tienen las variantes de iPhone 13 Pro y Pro Max. Su principal característica es el diseño, ya que se habla también de una construcción en titanio, lo cual sería novedoso e implicaría seguramente más resistencia a los golpes y algunos detalles estéticos, como los bordes de las cámaras y en la parte frontal. Según rumores, los nuevos terminales contarán con hasta 8 GB de memoria RAM, en comparación con el iPhone 13 que solo cuenta con 6. Parece que la marca sigue empeñada con su Lightning y que, aunque los iPad van integrando USB tipo C, los 14 seguirán con el conector propio de Apple. Síguenos para más noticias.